Mermeladas que publicitan la celebración del cuarto centenario de la muerte del greco de 2014. Este es el último producto que se suma a la cesta de todos aquellos que ya incluyen promociones del evento para potenciar el turismo en Toledo de cara al próximo año. Y es que no en vano, solo el año pasado 6 millones de personas nos visitaron por nuestro buen hacer en la cocina y la calidad de nuestros productos culinarios. Porque el nuevo turista no solo consume recursos culturales, sino que consumimos experiencias. La experiencia consiste en una motivación principal de viaje que en el caso de Toledo podría ser por un lado la visita a patrimonio cultural, pero esa visita al patrimonio cultural tiene que ser complementada con una serie de elementos tales como la gastronomía o como otra serie de cuestiones que complementan la experiencia. Por eso, para la directora general de Turismo y Artesanía, Paloma Gutiérrez, mezclar turismo y gastronomía, o lo que es lo mismo, el greco con los productos toledanos de mayor calidad, es la mejor apuesta. Pero como adelantaba el delegado de la Junta en Toledo, Fernando Hou, no basta con que nuestros productos sean buenos. Tenemos la excelencia en la calidad de los productos. Lo que nos ha faltado siempre ha sido el saber comercializar esos productos y el saber distribuirlos. Y en eso estamos también ahora. Hacer que el valor añadido que supone tanto la elaboración de esos productos como la distribución no se pierda y sea un valor añadido a la excelente calidad que tenemos de nuestros productos. Y asegura que el Gobierno regional ya está ayudando a internacionalizar los productos de la tierra. Son muchas las líneas en las que este Gobierno puede encontrar el apoyo de él, tanto en la internacionalización con el tema de Internet, como también a través de la Consejería de Agricultura, a través de un proyecto líder como nació, porque este tipo de industrias son las que fijan la población al territorio rural. Lo están comprobando ustedes mismos. La calidad de lo que producimos, unida a los grandes eventos culturales, puede ser la mejor mezcla para que no solo nos visiten, sino que también nos prueben.